Estados Unidos sigue desestabilizando América Latina, golpeando gobiernos que se oponen a sus intereses. Su estrategia injerencista en la región incluye campañas mediáticas de desprestigio, guerra económica y promoción de golpes de Estado. Viviana Hernández nos informa al respecto. Venezuela vive una guerra económica. Los beneficios a la gente más humilde también están siendo cortados y Brasil va a volver a ser lo que era en la época del ferrano Enrique Cardoso. Con el siglo XXI llega a América Latina el renacer del espíritu bolivariano. El politólogo argentino Atilio Borón explicó el surgimiento y actual contexto de este ciclo emancipatorio latinoamericano. En pocos años el mapa sociopolítico de un continente que estaba siempre pensado para subordinarse a la estrategia de Estados Unidos cambia radicalmente de color. Y eso perdura hasta que comienza una fase de contraofensiva que lanza el imperialismo norteamericano. Algunos fracasos electorales y las consecuencias de la guerra económica en Venezuela han permitido que algunos analistas hablen del fin del ciclo de la izquierda en América Latina. Se dice a veces que esto es lo mismo que nos pasó en los años 90, en donde Estados Unidos también avanzó sobre América Latina, ¿no es cierto?, porque cuando se viene abajo la Unión Soviética, el neoliberalismo se transformó prácticamente en una religión oficial. La situación hoy no es igual, porque en los noventas Estados Unidos estaba en una fase de ascenso. Estados Unidos hoy es un imperio que está viendo cómo hace para evitar un final bastante, bastante catastrófico. Defender el proceso de paz en Colombia, derrotar las guerras económicas, los golpes de Estado y seguir buscando la senda de la autodeterminación y verdadera independencia es la tarea de los pueblos de nuestro continente.